Hola, soy Eduardo Herrera. Esto es un espacio de Centro Himalaya para que podamos nosotros meditar, reflexionar sobre temas que nos hagan personas más genuinas, más conectadas, más auténticas. ¿Y qué significa esto? ¿Que ser auténtico es ser una persona eufórica que logra absolutamente todo y que está encima de los demás? En realidad no. Ser una persona auténtica es sentir tu fragilidad y ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Ser frágiles lleva consigo el que nosotros tengamos miedo. ¿Y a qué tendríamos miedo? Tenemos miedo a no ser suficientes. Tenemos miedo a no ser aceptados. Tenemos esta mentalidad de carencia. Y si uno se pone a pensar, ¿cómo es que las personas vivimos bajo estrés cotidianamente? ¿Las personas somos hiper consumistas? ¿Por qué nos mantenemos tan obsesionados con redes sociales en donde estamos nosotros etiquetando o desetiquetando, como se dice en un anglicismo, taggeando o destagueando nuestra imagen? Es cuando nos sentimos vulnerables o nos vemos ridículos. O cuando nuestra imagen de felicidad y plenitud no es perfecta. Hay una imagen muy interesante que vi en relación a esto en redes sociales que uno está tomándose las fotos y sonriendo y luego ve, ah, no, esta no. Ah, esta sí la voy a retocar. ¿Qué hay detrás de esa ansiedad? ¿Qué hay detrás de ese no vernos plenos o no vernos felices? Lo que hay detrás es esa fragilidad y ese enorme temor de no ser aceptados. Y es por esta razón que uno de los elementos fundamentales para trabajar con nuestra fragilidad es que podamos ser auténticos. Estamos en todo momento viendo el futuro y hablando sobre el futuro con miedo. Es que hay que prepararse para el futuro. Es que apenas nació el hijo o la hija y ya se está pensando en la universidad y en los trabajos. Es que ya comenzamos una relación y estamos pensando si esa persona va a ser suficiente o si hay seguridad o si hay garantías. La realidad es que la vida no tiene garantías. Pero entre más tratamos de adormecer nuestra fragilidad, entre más tratamos de encontrar la carrera segura, el trabajo seguro, la pareja o cónyuge seguro, es cuando más vamos a encontrarnos ya envueltos en la desconexión. Porque puedes casarte con una persona que es segura, pero no hay vida. Puedes estudiar la carrera que más ofrece plazas de trabajo, pero al mismo tiempo no estás seguro que realmente eso vaya a garantizar que tengas un empleo o más aún que seas feliz. Y es por esta razón que vivimos en un mundo de apariencias. En un mundo de redes sociales donde no tienes amigos verdaderos y donde los corazoncitos o los likes que recibimos de nuestras fotos y a veces payasadas, en realidad no es un símbolo de afecto el cual los seres humanos necesitamos. Y es también paradójico el hecho de cómo es que todos nosotros podemos incluso generar una gran agresión hacia nosotros por no ser suficientemente aceptados afuera. Por eso nos profesionalizamos, por eso nos intelectualizamos, por eso nos cosméticamente nos construimos, por eso pasamos en ocasiones exageradas horas en el gimnasio. No porque el ejercicio sea sano, que eso lo sabemos y es bueno, sino porque queremos tener un cuerpo el cual sea admirado, el cual mediante el cuerpo seamos aceptados. O mediante nuestra profesión seamos aceptados. O bien mediante el anhelar ser personas sumamente prósperas para ser aceptados. Ahora, no tiene nada de malo el ejercicio, no tiene nada de malo querer verse bien, no tiene nada de malo querer ser intelectual o profesional o tener suficiente dinero. Lo que nos hace socialmente desconectados es que nos encontramos con una enorme o una masiva, quiero decir, necesidad de aceptación. Tenemos una mente de carencia, tenemos un gran temor a ser vistos por nuestros errores. Tenemos temor a ser vistos humanos, tenemos temor a ser vistos vulnerables, tenemos temor a vernos solas o solos, y preferimos como se expone hoy con este confinamiento global, pero también en un estado normal que las personas prefieren mantener relaciones disfuncionales para también ser vistos como que pertenecen, para no ser vistos como disfuncionales. Y es por esta razón que nos endeudamos exageradamente, y es por esta razón que los antidepresivos y ansiolíticos están a la orden del día, incluso en niños. ¿Por qué? Porque hay esta enorme desconexión. No soy suficiente. Y en ocasiones en niños y en pre o adolescentes, es el gran estrés, es la gran desconexión de sus propios padres, que no se encuentran contentos con su vida, que no se encuentran contentos con sus decisiones, que han perdido la capacidad de mostrarse vulnerables con su pareja, es más, posiblemente nunca lo mostraron, y se vuelve una relación de competencias, una relación de traslado de culpa, una situación de vergüenza que tratamos de esconder, y mitigamos a veces con alcohol, con adrenalina, mitigamos con sustancias o con compras, o simplemente estar adictos y exageradamente en estas redes sociales. Son extraordinarias las redes sociales, aprendemos mucho de ellas, pero también vemos como las personas están en una burbuja en la realidad, o en una realidad, quiero decir, que no existen. Esto es, el mundo de felicidad, el mundo de las bromas, o el mundo del juicio, donde tú estás juzgando en todo momento a personas por sus ideas, o sus publicaciones, o que no coinciden contigo en tu manera de comer, o tu dieta, o tu inclinación política o sexual, y es allí donde también se vuelve un campo, donde la fragilidad y el temor a conectarnos con nosotros, se vuelve el juego de la culpa. Estos pequeños que se encuentran ansiosos, por padres ansiosos, estos pequeños que se preocupan por no tener un tenis de marca, o zapatillas, como les dicen, zapatos en otros países, por temor a no ser aceptados, y porque ese temor a la no aceptación viene también del sistema familiar. Por tanto, sentir nuestra fragilidad nos vuelve personas más auténticas. Sentir nuestra fragilidad nos hace aceptarnos y no pretender. Sentir nuestra fragilidad nos lleva a responsabilizarnos de nuestros actos. Algo que nos plantea la psicología budista, y en particular cuando se habla de las emociones en el tantra budista, es que en realidad no somos seres tan racionales. En realidad somos seres eminentemente emocionales. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando nos encontramos ante el estrés, ante la angustia, cuando nos encontramos en peligro, dejamos de usar nuestro raciocinio para que nuestras emociones tomen el control. Y eso está ampliamente estudiado, eso está ampliamente comprobado, como los humanos, ante el temor, ante la descalificación, ante la ansiedad y ante el estrés, no racionalizamos. A veces puede ser algo que ni siquiera ha ocurrido. Y es por esta razón que nuestras emociones toman el control y es allí donde nos conectamos a viejos hábitos, tanto de la infancia, por eso podríamos decir que somos a veces muy infantiles los humanos, que no racionalizamos y que nuestros mecanismos de defensa o de escape son sumamente infantiles, como por ejemplo, saber que el alcohol no es algo que nos sea, vamos a tomar un caso en particular, alguien que no controla su manera de beber o de fumar o de consumir sustancias. Sabemos en ese caso en particular que no es sano y sin embargo, como una forma de escape ante ese temor infantil, ante esa ansiedad familiar o transgeneracional, ante ese haber aprendido en los primeros años de vida que no éramos suficientes si nos cubríamos las necesidades de o las expectativas o los propios temores de los padres. Así que un elemento importante de toda esta reflexión es comenzar a trabajar con nuestra fragilidad, comenzar a aceptar nuestra humanidad, comenzar también a ser personas más genuinas y algo fundamental es también trabajar con nuestra noción de igualdad con todos los seres. La tradición budista siempre habla todos los seres sensibles y yo somos iguales en el sentido que estamos inmersos en los venenos mentales llamados emociones destructivas o emociones aflictivas. No nada más compartimos esto los seres sensibles, también compartimos el hecho que una vez nacidos el proceso de deterioro y el proceso de colapso y muerte es inminente. Se le llama en tibetano Kye Kha Na Chi que se traduce muchas veces de manera un poco simplona como nacer, envejecer, enfermarse y morir. Pero en realidad estos ciclos de inicio deterioro una vez que algo nace está en un proceso inevitable de cambio. Aquello que a veces se traduce como enfermedad es colapso cuando ya este surgimiento que fue deteriorándose cambia para eventualmente concluir. Y no nada más ocurre en un proceso llamémoslo así fisiológico existencial también ocurre en las relaciones. Comienzan y ya desde el comienzo hay un proceso de deterioro. No es pesimismo pero todo lo que inicia empieza a desestructurarse para eventualmente colapsarse y concluir. las relaciones humanas todo lo que nace muere todo gran proyecto o gran civilización también cambia. Pongámoslo en términos evolutivos y hasta accidentales con los dinosaurios por millones de años vamos a decir ocupaban todos los ecosistemas de este planeta hasta que hace aproximadamente 60 65 millones de años cayó un gran meteorito que los extinguió. Los humanos tenemos ya en los nuevos cálculos de cromañón humanos 200 mil años unos calculan 150 mil y ya de manera más aceptada 120 mil años como sapiens obviamente homo erectus etcétera tenemos 6 millones tenemos un proceso evolutivo complejo pero incluso como plantea la tradición budista la vida en la tierra va a concluir y no lo dice nada más el budismo lo dice la astronomía el sol va a comenzar a ser a crecer va a tragarse a los planetas por gravedad y por qué va a crecer porque la relación de helio y oxígeno va a cambiar aumentando su masa en otras palabras todo es impermanente y por el hecho que es impermanente por el hecho que todo cambia debemos de aceptar de entrada esta fragilidad debemos de ser genuinos no pretender eternidad no pretender que no somos en realidad vulnerables y es por esta razón que vamos a trabajar no nada más con una meditación vinculada a la fragilidad sino también en una reflexión importante que justamente tiene la palabra frágil verdad estas cinco letras donde vamos a reflexionar seis letras disculpen que vamos a reflexionar sobre nuestra experiencia psicológica y justamente la F de frágil la primera idea que vamos a proponer es hacer una lista en todo aquello en lo que tengas miedo en todo aquello en lo que sientas fragilidad y esta fragilidad puedes poner cosas como tengo miedo a la enfermedad tengo miedo a no ser suficiente a no ser exitosa exitoso tengo miedo a estar sola estar solo tengo miedo y podríamos en qué áreas nos sentimos frágiles el segundo aspecto es responsabilidad y responsabilidad esto es importante porque vamos a mirar en esta lista que escribamos en qué genuinamente seríamos responsables somos responsables de enfermarnos bueno a menos que seamos sumamente inconscientes o vamos a decir inmaduros en el caso ahora del SARS-CoV-2 del COVID pues contagiarse o poner en riesgo a otros pero en general no estamos tampoco en control para garantizarnos salud todo el tiempo si tenemos miedo a las relaciones interpersonales hay que tomar responsabilidad hay que decir me arriesgo a una relación aunque no tenga garantía de que vaya a funcionar y esto es algo importante voy a estudiar esa carrera con la intención de trabajar y con la intención de que me vaya bien en la vida pero tampoco hay garantías me levanto todos los días habiendo posiblemente riesgos en la vida en general ¿verdad? pero hay que ser responsables ver en qué áreas somos responsables y en cuáles no somos responsables por ejemplo muchas veces los individuos con codependencia se sienten responsables por la experiencia de otros entonces en el juego de la culpa su pareja les culpa y yo no soy feliz contigo y yo pensé que eras diferente y yo mira cómo me haces enojar entonces ver si eso realmente es nuestra responsabilidad o incluso en la educación o felicidad de los hijos los padres solo pueden hacer suficiente para que ellos sean autónomos y maduros pero no pueden vivir con culpa por tu culpa he fracasado por tu culpa bebo por tu culpa mamá papá no he logrado hacer mi vida ya hay cierta edad en la que estamos grandes y digo pues a partir de los 40 más o menos ¿verdad? y esto es muy importante como decía Shantideva podemos cambiar la situación o no podemos cambiar la situación si podemos cambiar la situación no te preocupes cámbiala si no la puedes cambiar entonces deja de preocuparte entonces en esta lista es ¿qué responsabilidad tenemos en términos de nuestra fragilidad? en términos de soy responsable de que en algún momento me echen del trabajo o de la economía mundial o que vaya a enfermar y morirme no soy responsable de estar vivo soy responsable de contenerme a mí mismo soy responsable de cuidar a los demás pero no puedo ser codependiente cargando culpas de otros ni de tu pareja ni de tus padres ni de tus hijos puedes crear relaciones funcionales pero no cargar con esa culpa donde estés en realidad sintiéndote responsable porque salga el sol todos los días el tercer punto es la aceptación cuando ya viste que tu responsabilidad no es que salga el sol cuando no puedes vivir cargando cosas que no puedes cambiar cuando aceptas tu cuerpo aceptas el envejecimiento aceptas posiblemente que te han dejado de querer mucha gente habla y llama o tiene una gran un gran dolor donde no acepta que por ejemplo su relación ya concluyó o cuando y esto lleva 30 años o 20 años verdad o que no acepta por ejemplo que ya ha cambiado también su función económica o social que no es de que haya acabado que sean funcionales pero que ahora pueden redefinir sus actividades humanas pero gente a veces se retira del trabajo y parece que se retira de la vida personas que no pueden verse sin su relación familiar así la relación familiar sea un infierno aceptarnos es aceptarnos en nuestra vulnerabilidad aceptar que no somos perfectos ni podemos serlo aceptar que posiblemente no somos tan bien parecidos y que importa que no tenemos que estar retocando todo el tiempo la imagen que en lugar de conocer a alguien que es una fachada y tú llegas con tu propia fachada llegas con tu propia tu propio escudo o mecanismo de defensa donde dices soy feliz soy asertivo soy muy socialito además que crees además soy espiritual y además me gustan los deportes extremos que tal si también pudiéramos decir tengo miedo a no ser aceptado me duele pero mi familia no fue una una con la cual yo me conecté porque había mucho dolor o mucha violencia que tal también poder entrar en una fase de aceptarnos a nosotros mismos de notar ese proceso de fragilidad el siguiente punto es la igualdad perdón es genuino es ser genuino ser genuino no es una persona cosméticamente armada con preferencias de música con preferencias de vestimenta con inclinaciones ideológicas con causas sociales que lo cual eso es muy respetable sin embargo ser genuino también es aceptarte es ser genuino es cuando si te equivocas en algo reconocerlo ser genuino es también decirle a alguien tengo miedo a que esto suceda puedes decirle a tu pareja me es muy importante tu amor me es muy importante saber que tenemos un proyecto juntos pero es aún más importante que seamos genuinos y si algo no funciona hablarlo si algo no está bien o si ya no hay amor trabajarlo a veces puedes descubrir que el amor se ha transformado y no que ha muerto pero a veces también hay que aceptar que ha muerto a veces tienes que aceptar también que ya un vínculo de amistad o profesional ya no funciona y ser genuino también te lleva a el que puedas saber acompañarte y saber estar solo al saber replantear tu carrera como en muchos casos personas cuyos ingresos de una actividad pre confinamiento global era uno de pronto con la inteligencia de adaptación inmediatamente comienzan a hacer otra cosa porque porque son genuinos porque saben confiar en ellos mismos y no únicamente en el trabajo que funcionaba muy bien en una circunstancia ordinaria pero es como de pronto cambia en las circunstancias puede ser trabajo ingresos puede ser familia puede ser una amistad que ya no funciona puede ser un cuerpo que ya no da más como tantas personas en el karoshi en japón que están mal del cuerpo que tienen arritmia cardíaca que están mal de sus riñones o intestinos o como fuere y siguen trabajando porque le deben más lealtad al trabajo que a sí mismos y acaban infartados en sus trabajos o en el transporte pero eso tú dices puedes pensar que los japoneses pudieran ser extremos pero no sucede a nivel de codependencia también donde la gente se colapsa nerviosa emocionalmente o con enfermedades autoinmunes en vidas familiares ya completamente disfuncionales o en situaciones de vínculos cualquiera que estos sean que ya no operan entonces en lugar de ser genuino y decir esto ya no funciona voy a dedicarme o poner energía en sanarme o reconfigurar mis ingresos o mi relación o mi familia nos hacemos karoshi nos hacemos esta muerte por desconexión esta muerte por rendimiento y funcionamiento genuino es ser congruente pero a veces la palabra congruente pudiera tener que ver con una congruencia de pensamientos con tu actuar y eso es lo que hablan mucho en política y hablan mucho en cursos de liderazgo recuerda que recuerden que muchas veces el lenguaje emocional e inconsciente que tenemos no está conectado con nuestra ideología nuestras carreras nuestras nuestros principios y valores éticos porque a veces tenemos un profundo rechazo a nosotros mismos una profunda inseguridad y por eso nos volvemos expertos en algo autoridades en algo entonces no uso mucho en este contexto la palabra congruencia más la noción de genuino si tienes miedo y fragilidad si no lo puedes hablar con alguien lo escribes si estás muy molesta o molesto y no puedes dormir o tienes un gran miedo escríbelo puedes hablarte en el espejo puedes decir tengo miedo por esto tengo enojo conmigo por esto tengo una enorme inseguridad de no ser aceptado y si no me aceptan esto puede pasar pero en este contexto ya que hemos visto uno fragilidad dos responsabilidad tres aceptación cuatro ser genuino entonces vamos entrando en un contacto con nosotros también desde lo emocional no no con lo que podamos meramente hablar o actuar porque el 80% de las compras son compras emocionales porque si tú racionalizaras lo que vas a comprar no necesitarías mucho pero estas compras emocionales que muy a menudo y más en esta situación ocurren en internet es porque cuando tú vas a comprar con las teclas o los botones o simplemente en un almacén lo que se conecta es una mente de carencias es una mente de a veces mitigar el dolor mitigar la ansiedad y muy fundamentalmente mitigar la no aceptación a nosotros con ese abrigo me veré mejor con esa blusa me veré mejor con ese teléfono me comunicaré mejor entonces comenzamos con esta parte de alejarnos y todo empieza con la F no conectarnos a nuestra fragilidad aceptar que nos da miedo ser aceptados nos da miedo no ser aceptados nos da temor fracasar nos da temor ser vistos por nuestros genuinos defectos que claro está todos los tenemos que nos no somos más jóvenes cada día hasta las bromas en los cumpleaños verdad ah mire ahora ya me quedé yo en 25 años no mire es que yo ya empecé a cumplir años hacia atrás en broma es esa parte donde no aceptamos la crisis de los años de la crisis de los 50 es una realidad y es interesante como psicológicamente en hombres entra una crisis muy fuerte que no nada más es la edad sino también es esta noción donde los miedos cumplen un ciclo completo las excusas por supuesto también entra en mujeres pero lo que quiero decir es que toda esta llamémosla toda esta mitigación toda esta anestesia de no ser genuinos de no contactarnos es lo que nos lleva a vidas de desconexión relaciones desconectadas el juego de la culpa el juego de la vergüenza si miramos las adicciones como las compras o sustancias o hijos o trabajo estas adicciones donde buscamos la perfección afuera el reconocimiento social tiene mucho que ver con no entrar en un proceso de contacto y de valoración interna el siguiente punto es igualdad igualdad es darnos cuenta como a veces personas afortunadamente descubren en grupos de apoyo en talleres en psicoterapia en espacios de reflexión y meditación que no somos muy distintos afortunadamente a otros que escuchamos la historia de otros y dices esa persona me acaba de plagiar si yo pensé que era el más impresentable del universo y él está diciendo que se siente así ya hasta en eso me están plagiando que nos sentimos que no valemos que nos sentimos que nos van a dejar que nos sentimos que nos van a echar y cuando nos echan del trabajo entonces tenemos tantas deudas porque esas deudas han servido para más o menos mitigar nuestro estado de dolor y nuestro temor a no ser aceptados la cultura de deuda a nivel mundial es muy importante porque porque hay que renovar no nada más guardarropa hay que renovar auto hay que renovar celular y si no lo renuevas entonces actualizas tu teléfono y ya ni siquiera puedes recibir llamadas entonces hay que renovarlo entonces las deudas entonces el mirarte en el espejo y decir necesito otra cirugía o necesito más complementos alimenticios en lugar de estar con nosotros y darnos cuenta que es curioso porque nos encontramos todos en estos tráficos masivos en este día de ofertas nos encontramos todos esperando en una fila todos en las autopistas para salir de vacaciones al mismo tiempo todos publicar fotos iguales como en el tiktok que es impresentable pero de pronto todos hacen el mismo video y la misma pantomima cada vez más más mal hecha pero bueno porque porque este complejo de horda este complejo de masa es que nos da miedo pensar y lo que queremos es no ser expuestos solo tener nuestra el no ser vistos o ser aceptados y por eso actuamos como masa y por eso actuamos como personas que ni siquiera decimos nuestra opinión ya no es bonito decir tu opinión política tus convicciones como hace 30 o 40 años ya ahora te lo callas ya no puedes hablar de algo que opinas sin que la masa empiece a eh atacarte vil y ferozmente ya no podemos en general ser quien queremos ser porque por ese enorme temor no aceptar la fragilidad así que lo que es muy importante es que podamos ver que en realidad somos muy similares somos muy similares en el contexto de que nuestras ansiedades nuestro miedo nuestras culpas la vergüenza que cargamos el juego de la agresión donde ahora voy a confrontar a mi pareja porque me da mucho miedo que me desafíen o dejo a alguien antes de que me dejen o engaño antes de que yo sea engañado ciertamente por la idea de pertenecer y finalmente el último punto es libertad libertad vas también en esta lista y cada punto es importante escribir libertad es que significa para ti la libertad que significa ser hacia ti una persona libre ser hacia ti una persona que haga lo que realmente quiere y como hace poco mencionaba libertad no es hacer lo que quieres es también tener compasión más allá del yo pero la compasión empieza por uno es cómo puedes ser compasivo hacia ti y cuando eres te tratas a ti mismo de manera sana y amorosa vas a tratar también al mundo si ves a las personas como son egoístas y uno lo puede ver en centros comerciales o en la calle que alguien quiere ser primero o personas que nada más te buscan y solamente hablan de ellos mismos entonces darnos cuenta como la gente necesitamos atención y necesitamos liberarnos por dentro cómo nos liberamos sintiendo nuestra fragilidad y darnos cuenta que está bien darnos cuenta que somos suficientes así que voy a ir a estas seis seis conceptos de la palabra frágil la primera ciertamente es reconocer tu fragilidad escribe en qué cosas sientes esa fragilidad y ese temor relacionate con ello dos toma responsabilidad sobre la fragilidad es natural que esté envejeciendo por ejemplo es natural que una relación vaya a acabar o se vaya a transformar es natural también que las cosas cambien es natural que vayamos nosotros también asumiendo que no somos perfectos así que cuando nos responsabilizamos vamos a empezar a dejar de señalar con tanta agresión y vehemencia al otro ridícula persona maldito esto maldito aquello yo no dudo que haya que tener una conciencia moral social política pero no puedes vivir enojado todo el tiempo apuntando el dedo a las personas porque como se dice aunque de una forma ya trillada cuando apuntas con un dedo apuntas con uno y con tres hacia ti mismo y con tres de tal manera que responsabilidad no puedes vivir enojado deprimido y ansioso únicamente por las cuestiones sociales con una mente mucho más calmada puedes incluso tomar los siguientes puntos pero cuando tú ya te desvaneces en el problema social político vamos a llamarlo sanitario y donde siempre hay crisis y donde siempre hay conflictos la gente se desdibuja diciendo ya desde el maldito semáforo la maldita calle la maldita sociedad las malditas las malditas personas o las relaciones entonces crea estos juicios para no hacerse responsable el tercer punto es aceptarte y para esto vamos a hacer una meditación pero también haz una lista o escribe aunque sean tres o cuatro cosas que te acepten que te hagan persona que te hagan sentir que eres suficiente cuatro genuino ser genuino es también ser una persona que tenga ciertos pero que también tenga defectos que cada vez que quiera usar sus palabras para hacer una armadura de su corazón y decir soy perfecto siempre lo fui soy una persona sofisticada nada me duele tengo todo bajo control eso no es ser genuino ser genuino es tocar todo este punto ¿verdad? y eso es algo sumamente importante como mencionan estos seis puntos se interconectan y se alimentan entre sí ciertamente esta parte de ser genuino también nos va a hacer personas que estemos cómodos con nuestro defecto si de pronto no somos personas tan inteligentes o tan valiosas pero que podamos tener una opinión propia respecto a las cosas sin salir a confrontarte el siguiente punto el número cinco es la igualdad démonos cuenta que en realidad como ya he mencionado antes todos tuvimos una infancia disfuncional superemoslo y partiendo de eso pierdes ese enojo y resentimiento al sistema al sistema familiar y puedes decir al menos he llegado acá para responsabilizarme y dejar de culpar a lo que ocurrió me hago responsable es decir puedo tomar terapia meditar sanarme si te gusta y es muy respetable de manera transpersonal también lo puedes hacer pero no vivas con ese enojo porque ya tocaste lo genuino te responsabilizas y en la igualdad te das cuenta que todos vamos cargando miedo vergüenza culpas y que cuando te encuentras con alguien y haces una asociación de amistad de negocios de pareja o como fuere no juegues esa carta de culpa vergüenza porque todos la llevamos y cuando te conectas en ese nivel de humanidad te sanas tú y sanas a tu entorno y finalmente libertad libertad surge no cuando afirmas únicamente fortaleza sino cuando te haces también consciente de tu fragilidad de tu dolor así que vamos a hacer una meditación sé que este espacio de una hora es muy limitado y hay que comprimir un poco la información les invito a ver más videos de youtube en la página o el canal de centro himalaya y siempre es importante que puedan recomendarlo suscribirse darle like porque porque los algoritmos hacen que pueda llegar a más personas que no estoy que no pretendo que esto sea una solución completa pero es una llave importante para comenzar a sensibilizarnos y sanarnos así que hay un comentario aquí toque fondo al grado de querer quitarme la vida por no tener control de todo lo que pasaba una tarjeta de mi hijo me salvó la vida y entendí el verdadero sentido de la vida muchas gracias por primero que nada la valentía de compartirlo se dice fácil y es esta parte que hay que tocar este punto de ser genuino que son o cuáles son los valores genuinos es ser un fracasado porque no tengo todo lo que los demás tienen o deberían de tener sin saber que en realidad la gente está en sus autos comprados a crédito frustrados e infelices llenos de cosas y de vacaciones y tiempos compartidos para hijos que lo que en realidad buscan es amor y conexión y que cuando como padres nos podemos hacer responsables de nuestro dolor aceptar ese dolor ser genuinos en nuestras carencias vamos a poder transmitirle a nuestros hijos que no se viene a ser perfectos sino que se viene a ser felices y que significa venir a ser venir a ser felices es venir a contactarnos con la totalidad de nuestra humanidad y nuestra humanidad no nada más somos nosotros somos todos y estos todos todos estos humanos que conformamos tenemos una enorme necesidad de pertenencia una enorme necesidad de amor una enorme necesidad de saber que el error y el fracaso es parte de ser humano pero que el error y el fracaso son palabras equivocadas porque son señales de aprendizaje en realidad y no señales de que eres un fracasado y que cuando caemos en estos errores aprendemos y por amor a uno y a los demás no los escondes sino que por el contrario compartes tu experiencia de tu propio dolor de ahí la idea de estas listas tomen estos seis puntos y escriban algo en que se sienten frágiles como somos responsables no culpables ¿cómo podemos aceptar esto este dolor y este sentido de fracaso y este sentido de llamémosle autoagresión como ya hemos manejado cuatro ser genuino cinco igualdad seis libertad vamos entonces a hacer esta meditación para que no se pase más tiempo muchas gracias por sus comentarios por sus preguntas vamos a sentarnos cómodamente con la espalda recta respirar profundamente relajarnos y sentirnos bien en y con nosotros estamos respirando estamos aquí estamos conscientes y ahora imaginamos estar frente a un espejo tan grande como el muro de una sala o de una casa como uno de estos espejos digamos de salones antiguos donde toda una pared era un espejo y desde lejos en la distancia caminamos hacia el espejo y nos vamos acercando a él mirándonos y nos miramos desde lo lejos pero desde lo lejos somos niños pequeños como nos recordemos desde bebés hasta niños gateando ya podemos caminar y nos acercamos cada vez más al espejo ahora ya somos pre-adolescentes ahora adolescentes adultos adultos jóvenes nos acercamos más adultos de edad media y posiblemente adultos mayores o en la edad que nos encontremos en este momento nos encontramos frente a ese espejo y detrás en el reflejo de ese espejo miramos diferentes etapas de nuestra vida y comenzamos por ver nuestra fragilidad desde pequeños donde a veces posiblemente recibimos abuso verbal o físico o de otra naturaleza sexual que eso posiblemente también incidió en vergüenza culpa desconexión o juicio de nuestros propios padres o adultos cercanos maltrato incluso de amigos amigas o compañeros de escuela preescolar o de la escuela cosas por las que sentíamos vergüenza nuestro cuerpo nuestros bienes materiales o de nuestra familia nuestra situación familiar que nos daba vergüenza y que no estábamos en control aparecen en ese reflejo miramos nuestros fracasos más recientes pueden ser fracasos profesionales académicos emocionales conyugales o relacionales en general sentimos esa fragilidad y ahora nos responsabilizamos no culpamos sino que en ese reflejo nos miramos a los ojos y decimos soy responsable y pasamos al siguiente punto que es aceptar aceptamos eso porque es la forma de sanarlo no que estemos de acuerdo no que sea bueno o malo simplemente es al mirarnos a los ojos vemos que somos genuinos porque esa es nuestra historia miramos en ese espejo que todos los seres humanos pasamos por esa desconexión dolor vergüenza enojo hacia nosotros y hacia el mundo tocamos la igualdad y finalmente la libertad y nos decimos frente a ese espejo soy suficiente vale la pena vivir la vida mi vida es un mensaje fundamental para mi libertad y aceptación venimos a ser genuinos no a ser artificiales y pretenciosos venimos a aceptar también nuestros errores y transgresiones hacia otros y aunque a veces nos pueda costar trabajo o ya no sea fácil disculparse con otros lo hacemos en este momento de manera mental y aceptamos también las disculpas de otros incluido padres nos liberamos de agresión nos liberamos de culpa nos liberamos de la pretensión nos liberamos de quejar y transferir responsabilidad nos liberamos de la vergüenza nos liberamos de la depresión y angustia porque hemos aprendido y conocido que nuestra situación es muy similar a todos los humanos y que al amarnos a nosotros mismos abrazamos a todos los seres como si fueran nuestros hijos porque nos conocemos conocemos al mundo le amamos por lo que genuinamente es no lo no por lo que pretende ser sonreímos frente al espejo nos miramos al espejo nos miramos a los ojos disculpen en este ejercicio imaginario nos tomamos de las manos nos abrazamos y al abrazarnos a nosotros mismos abrazamos a toda la humanidad de forma genuina de forma amorosa salimos de la meditación les agradezco mucho la oportunidad del espacio como saben vamos a subir este video por la tarde a youtube ojalá que puedan verlo en el canal de youtube esto es centro himalaya soy eduardo herrera y la intención es que podamos hacernos de herramientas gracias